¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven acá ven! ¡Uey! ¡Comenzamos! ¡Vale! ¡Cállese la boca! ¡Ya perdimos! ¡Qué azar ese tipo! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¿Qué fue ahí? ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dígalo alto! ¡Dígalo alto! ¡Dígalo alto! wey bárbaro 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 el hueso bueno lo dijo ya buen paso de abajo y la azul no le dio a nada no le dio a nada otra vez otra vez la media no hay nada bueno la tiró el medio hasta abajo Winnie Winnie que pasa amigo bueno se quedo el medio bueno tira de nuevo hasta el fondo uno dos uno dos llego el team body team body team body vamos a ser más serio espere vamos a ponerle oh tira de ahí uno dos uno se quedó corto bueno el loco el loco mío el loco tira de nuevo tira de nuevo tira de nuevo tira de nuevo buen pase ocho uff está abajo tira tres voló todo voló todo voló todo uff don que a eso no lo don que esa valen esa valen esa valen esa valen como así mío no me cojíba no me cojíba no me cojíba crujecito tira de ahí uy uy uno dos bárbaro bárbaro rubéisito van tira de ahí de nuevo hasta el fondo vamos allá hasta el fondo uno dos el águila uy dos bueno uy 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 el west tira de ahí pocho tira de ahí uno dos el pocho hasta abajo hola tira de ahí de nuevo tira de nuevo tira de ahí uno uff ok pocho uy y pocho no se pasa el hueso uno dos valen tres valen tres el hueso no caiga quíteselo como del juego mucha cero tan como de como del juego no 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 tira de ahí tira de ahí tira de ahí tira de ahí pero tira de ahí él se lleva de mí mira wey wey vamos allá no queda eso otra vez otra vez otra vez otra vez pero dios no ya no ya oh 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 yo se robo por Dios se robo por Dios se robo por Dios se robo amén, amén ahora va a ir tú un varonazo no, tuyo el varón no mete una malla hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo uff what a pass what a pass what a pass oh pero y la patada está jugando time 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 él está él está poniendo 13 en este lado para cambiar lo que fue son 13 son 15 bueno está por 15 pero pero José ¿cuál es tu más rulla? José ¿cuál es tu más rulla? José ¿cuál es tu más rulla? ¿cuál es tu más rulla? se va 8 8 8 8 5 5 5 a 10 patana patana nosotros vamos aquí ahora usted está jugando patana señores pero cada quien tiene su responsabilidad aquí cuál es el problema José los pongan 20 pongan 20 juegan, juegan así mismo es que no hay cero hay un fallo es como eso ellos tienen 8 8 no, pero así no porque no voy a tener que hacer la vacío le ponen 8 no vale nada no vale nada pero para que esta pizarra esta de lujo por hoy entonces no cuadra no cuadra no cuadra por hoy entonces wey barbacoa hasta abajo wey hace una planta por aquí soy un responsable el canto el canto el canto el canto el tu mate bueno pocho hoy ya wey 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 el hueso y ahorita porque no se te lo mismo y ahorita porque no se te lo mismo y ahorita porque no se te lo mismo ha tirado 5 ya la patada señores pero esta jugando la patana wey caminante por la vida caminante por la vida la patana pam pam bueno pocho de 3 se quedo corto otra vez bárbaro de tiro pocho de nuevo un rebote oh my god tira la bola pocho de ahí tírala tírala para que tú vamos a tener una culpa ahí oh oh el refuerzo bajala tírala bijá bajala tírala bajala tírala bajala tírala el... el... ahi... al... gájate jajajaja ¡vamos, vamos! plain跟 Dropbox el refuerzo ay 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 se puso bueno esto pero de ahí tú estás loco tú estás loco el refuerzo bueno se valen 1 2 no porque eso es bárbaro caduro de esa invitado ya valen esa vale vamos ya chiquito 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 le quitan un peluche son seguros son seguros eso son seguros bueno seguimos pero pere 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 hasta abajo fuera paz algo de acanto ya hay dos señores no se paran ahí que son seguros de eso son seguros eso son seguros váyanse pero ahí no no pero así no valen tres valen tres way way of rubensito timbori el rubio el refuerzo la moto escúchame al líder escúchame al líder bebe pere way bárbaro la patana la bueno bueno pollo 12 bárbaro buena paz rubensito no pero así no virgen de alta gracia mete tu mano uff cacú way 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 para eso hay para eso hay time out pero ahí lo viste lo viste bueno 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 el refuerzo no coge una o cacu de 3 yo lo sé que lo de 3 yo lo sé que la mente de 3 yo lo sé 12 way 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 de nuevo 12 el refuerzo vamos allá a votar como siempre tenemos el hueso hay mucho tránsito aquí hay mucho tránsito cada vez que tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener estamos jugando esta mitad de la mitad de eso hoy voy 8 de 3 8 de 3 a la cara a la cara a la cara a la cara bueno 18 a 0 el hueso de 3 va va y acabó ya no se acabó a la vida 21 21 21 a 0 el hueso el hueso hoy voy 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 guay y está ahí de la idea de tener ahí para ir al sentar ante la goleza pero ya ahí que la vida del refuerzo hasta abajo el refuerzo como ya vamos ya acaba eso el canto el canto pero pero por qué lo que pasa por qué lo que pasa oye si no falta de respeto son seguros, son seguros eso te lo dije, yo te lo dije chica esa qué, qué ay, ay, me asunto qué fue, qué fue bueno pocho se paró pocho se acabó ahí, se acabó ahí se acabó ahí, se acabó ahí se acabó ahí, se acabó ahí se acabó ahí, güey uno, dos, bueno la patana se acabó espere, uy, uy que se acabó ahí guay, 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 guay guay yo lo de ahí lo de ahí lainquete guay, guay 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 como tiro la brazo y ahora sí no 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 bueno El poquete está aquí. Bueno. ¡Uf, pvp está abajo! ¡Uf, tiro malo! ¡Ay! ¡Pruye ese tipo! ¡Pruye ese tipo! la patana uy bueno me acabé me acabé se acabó Rubéncito bueno se perdió se acabó ahí bueno es loco mío es loco mío es loco mío es loco mío el juego pues se les acabó a eso ya el hueso el hueso que viene esa que viene esa no, 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 por así no, por así no no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo oh pero izquierda la joder izquierda la joder izquierda la joder izquierda la joder no hay tiempo guay porque tenían gente que grababan sin ánimo, tu me entiendes, igual de lo mejor para ti, gracias bro, se aprecia, se aprecia, se acabo esto, se acabo esto, se ha buscado un pitagónita, no me mandan del equipo de él, del equipo de no me gana, pero a él fue, yo no preste respeto, yo no preste respeto, si usted se quilla por eso, usted está feo, porque yo nunca dije una mala palabra, eso no es nada mío, eso no es nada mío, yo le disucruzó a su mujer, la mejor, una vez más, volví yo, hablamos ahorita. ¡Gracias!